Gaspar Enayne, el comediante mexicano más conocido como Capulina, falleció este viernes 30 de septiembre a sus 85 años de edad. El actor había permanecido por varios días en un hospital de México por causa de una úlcera gástrica. Sus familiares y amigos habían iniciado una campaña para solicitar donadores de sangre. Enayne participó en casi 100 películas y destacó en el entretenimiento mexicano debido a su capacidad humorística, con lo que se ganó el apodo El Rey del Humorismo Blanco.